Saludos a los grandes, saludos a los grandes, en su minuto, en su minuto, de la gente que está presente en la unión, aquí está, un poco de kick-off por supuesto, jaja, llueve, un poco de la cimito, un poco de la cimito, de la cimito, moneta, llueve, llueve, y encontrará, una raíz rusa de que el pickponará, ya, todo el fin, viene a disparar, la policía no puede evitar, la alemana con el salva, busquen, y encontrarán, una raíz rusa de que el pickponará, ya, todo el fin, viene a disparar, la policía no puede evitar, la alemana con el salva, como los que somos, los demás palomos, ni siquiera el truco, con la rima caeran, a los chicos, con los colombados, a los palitos de manicomio, a ver, el baño, mandamos tu patebollo, se nos gusta la mano, porque sabe lo que acero, que hombre es dinero, que es solo un mojero, el frío, ni suerte de ver, que es mucho rapero, ay, y usted veste, esto lo hace, con el cero, y bien, se despierte, cuando puedo ir por ti, así se puede, que es la policía no puede, que nosotros, todos los hombres, contigo, de dos veces, no se puede, y suerte, y hay dos más de vida, ante el lugar de muerte, los brazos de goles, y suerte, y usted que es lo mismo, que es esta grande suerte, e e e e e e as ¡Suscríbete al canal!